¡Vale! ¡Ahhh! ¡Woo! Amores de esos que lo dan personalidad Y a mí quizá tu papá Amores de aquellos que andan de otras Y a mí quizá tu papá Que siempre te amas Amores de esos que tienen diván Los que se fueron pero están Pedacitos de quien soy Amor, amor, amor Deja que te perdieras Amor, amor, amor Deja la puerta abierta ¡Woo! 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 ¿Quién inventa el amor? ¡Woo! 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 ¿Quién inventa el amor? ¡Woo! 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 ¡Woo!